¿Cómo están? Pues estamos en el lanzamiento de la campaña Nacimos Paz Semilla. Claro Paula, porque es que Nacimos Paz Semilla es el evento que le va a enseñar a los jóvenes del país aprender a construir la paz que todos necesitamos. En sus casas, en sus entornos, de pronto esa semilla, les recuerde que ellos al mismo tiempo son semilla para sembrar paz. Y es muy interesante, en la mayoría de plazas de municipios de Colombia, tú siempre vas a encontrar un árbol frondoso, altísimo o pequeño, pero que es de una flor amarilla intensa. Esa presencia en territorios que hay del Guayacán es la misma presencia que queremos de los jóvenes que se movilicen para trabajar más en temas rurales. Bueno, y es que esta importante campaña inicia hoy en Bogotá y tendrá presencia en varias regiones del país, Daniel, y contará con un personaje muy importante, Sabas Emilio Duque. Claro Paula, y es que él es un excombatiente del Frente 19 de la guerrilla de las FARC, quien ahora, a través de la labor social, se dedica a construir la paz del país. Después de haber hecho parte activa de la guerra en este país, de ser un sobreviviente de la guerra, me he dedicado a promover la paz, la reconciliación, porque es el camino realmente que los colombianos merecemos, que seamos un ejemplo para la sociedad, es decir, promover la paz, promover el perdón, la reconciliación. Así es, y los jóvenes que quieran, Daniel, hacer parte de esta importante campaña, deben presentar sus propuestas a la página www.premiofundacionenlogal.com Porque claro, todos nacimos para ser semilla. Regresamos con ustedes al estudio.